Hoy no se acuente, hoy lo sabe de Dios y tu gente, por tener de nosotros piedad, por tener de nosotros piedad, una cura y un buen reverente, con barriño y amor sin igual, para rogándole guau tiernamente, de cual frío lo quiere mirar, de cual frío lo quiere mirar, con placer y con gusto cantemos, porque Dios ha nacido en Belén, y con gusto digamos que viva, este niño y la Virgen también, este niño y la Virgen también.